Marcos es un ejemplo más de que con el apoyo y las herramientas adecuadas todo se puede lograr. Egresado del plantel azteca, estudió ingeniería mecatrónica y hoy es coach de los 58 alumnos destacados que forman parte del equipo de robótica Aztec. Estando aquí te abre completamente el panorama de saber que puedes llegar mucho más de lo que te han enseñado, que no tienes un límite como tal. Aztec comenzó hace 10 años y además de herramientas físicas ha brindado grandes enseñanzas a cada uno de sus integrantes. Algunos han llegado a representar a México a nivel internacional. Abrir mis habilidades, conocer nuevas personas, donde nosotros pues hemos estado con la robótica, impulsando, creando todos los proyectos sociales y revisando todo lo que nosotros como jóvenes podemos hacer de cambio. La robótica fue un impulso que hizo que Diego Escobar cambiara de ser alguien tímido, alguien que no expresaba ideas. A pasar a ser alguien capaz de llevar un liderazgo de un proyecto. Este es el mejor ejemplo de cómo con el apoyo y la guía adecuada, asignaturas como la robótica pueden abrir la puerta a miles de oportunidades y transformar vidas. Imágenes Miguel Bernal y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.